Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay. El tema que les quiero traer a ustedes el día de hoy es algo que ya había mencionado en un video antes y es si el Dropshipping es tan fácil, ¿por qué no todos lo hacen? Eso fue una de mis primeras preguntas cuando yo inicié en este negocio, ¿ok? Yo dije, una persona con la cual yo estaba, era amigo en ese momento, me dijo hey, hay algo que se llama Dropshipping, usted compra un producto en una plataforma como Amazon, la vende en eBay y alguien lo compra y usted nunca tiene inventario en sus manos, nunca tiene ese producto en sus manos, es demasiado sencillo. Y yo dije, no es posible, no es posible, es imposible, dije yo. Primera y más frecuente, que muchos de ustedes estoy seguro que han tenido, es no es posible, si el producto viene con una etiqueta de Amazon y lo vendí en eBay, entonces nadie lo va a comprar, van a decir, ¿qué es este producto? Es de Amazon, no es de eBay y no les va a gustar y por eso ese modelo de negocio no existe, ¿verdad? Pero bueno, está equivocado por dicha y ese modelo de negocio sí existe, es así de sencillo, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta, ¿por qué si el Dropshipping es tan fácil? No todos lo hacen. La respuesta es sí, sí es fácil, es un modelo de negocio muy fácil de hacer dinero, el capital inicial es muy, muy bajo, la dificultad de hacer este proceso es muy bajo, pueden aprender más sobre ello en mi descripción, tengo un entrenamiento gratis de cómo hacer Dropshipping, cómo encontrar productos ganadores, productos que les van a dejar dinero y además estoy trabajando en un software que les va a aumentar la velocidad de productividad significativamente, se llama DS Booster y muy pronto lo voy a estar compartiendo con ustedes, pero bueno, si es tan fácil, ¿por qué no todos lo hacen? Primero que todo, todos piensan que como es dinero en línea, es dinero rápido, es dinero fácil, están acostumbrados a que ustedes en línea les lleguen un título que digan, ¿cómo hacer 500 dólares en un día? y una cara de una persona así asustada o mi ruta mil dólares al día y uno dice, wow, esta persona lo está haciendo, tiene que ser súper sencillo, yo lo voy a lograr en tres días y luego empiezan a trabajar en Dropshipping, trabajan tres días y dicen, wow, no he tenido ventas y luego trabajan cinco días más y dicen, wow, solo he tenido una venta y luego dicen, hey, pero no estoy teniendo los mil dólares que me prometieron estas personas de estos videos, ¿cómo es posible? Entonces entra ese ataque de pánico o ese estrés de que no tienen los resultados rápidos, porque ustedes piensan que como es un negocio en línea, yo pensaba, yo pensaba que como es un negocio en línea es demasiado fácil, número uno, que sí es fácil, o sea, el modelo de negocio es fácil, pero no es mágico, ¿ok? Hay que sentarse, publicar productos todos los días, 10 productos, 15 productos, sacar unas dos o tres horas de lo que ustedes acostumbran a ver televisión o de jugar videojuegos o de ver un, no sé, ir al partido, ir al estadio, no sé, y poner el trabajo necesario para publicar esos productos es una curva, ¿verdad? Empieza lento, empieza lento, empieza lento así y luego va levantando, va levantando la tienda hasta que empiezas a generar 500 dólares, 700 dólares, 1,000 dólares y después puedes no publicar más productos y esos 1,000 dólares siguen viniendo, tal vez bajan un poco, vuelvas a publicar, levantas la curva y así sucesivamente. Vas a aprender más técnicas de cómo hacerlo más rápido, cómo que te funciona, qué no te funciona, pero ¿por qué si es tan fácil? Y esa es la pregunta que estoy haciendo repetidas veces, ¿por qué si es tan fácil? No todos lo hacen, porque sí, sí es fácil en el sentido que no hay que ir a estudiar 4 años para empezar a ganar 1,000, 1,500, 2,000 dólares desde la comunidad, comodidad, no desde la comunidad, desde la comodidad de tu casa y empezar a ver esos resultados, o sea, esos 1,000, 2,000. En este caso, por ejemplo, yo el diciembre pasado ha sido el mejor mes que he tenido, espero poder repetirlo antes del siguiente diciembre, quiero que mi tienda crezca lo suficiente para repetir esos números que hice en diciembre, hice 4,000 dólares en la tienda, ¿ok? De puro, pura, pura ganancia neta. Entonces, eso me hubiera tardado cuántos años si hubiera estudiado en una universidad, cuánto tiempo me hubiera tardado trabajar, ir en el carro, hacer fila porque hay mucho tráfico, tengo que hacerme amigo del jefe y caerle bien al jefe, tengo que ser amigo de aquel y amiga de aquella persona, y esta persona no me cae tan bien, pero lo voy a sonreír, etcétera, etcétera, para lograr esos 4,000 dólares, ¿verdad? De ganancias netas. Entonces, dicho eso, sí, dropshipping es fácil, se hacen clics para hacer dinero, simplemente clics con esto que está aquí, con este mouse, nada más tienen que ver el entrenamiento gratis que explico, reproducir ese sistema, ya sea con suplidores muy conocidos, como Walmart, como Amazon, que son los suplidores que DS Booster, el software en el que yo he trabajado, va a soportar, va a hacerle tracking, monitorear sus precios, listar productos, manejar su inventario, pueden usar suplidores menos conocidos, que ayuden a, de hecho, creo que tengo un video sobre cuáles suplidores pueden usar los latinoamericanos con muchísima más facilidad, pero bueno, eso es todo, es muy sencillo, es ser constante, es tener la paciencia y algo muy importante que no muchos tienen en mente, esto es un negocio real, es un negocio real, si ustedes quieren aprender esto, quieren entrar a este negocio, es un negocio, es un negocio real, no es porque es en línea, es un chiste, tienen que tener, tienen que controlar su inventario, tienen que tener mucho cuidado a la hora de publicar productos, tienen que seguir las reglas de eBay, tienen que ser muy profesionales a la hora de lidiar con sus clientes, muy respetuosos, y tienen que tener la paciencia de un negocio real, al inicio va lento, parece que no va a funcionar, pero después de mucho tiempo, de mucho tiempo, y agarrarle la idea de cómo funciona este negocio, van a empezar a ver mejores resultados, y bueno, por eso es que muchos desisten en el camino, porque no tienen la paciencia, y ahí quedan, y bueno, muy importante para terminar es que, para ganarse esos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, no se van a ocupar las ocho horas, que tarda un trabajo normal, en el cual ustedes tienen que ir y sentarse todo el día, tienen que ir a hacer el tráfico, tienen que comprar comida afuera, o tienen que, etcétera, etcétera, todo es desde la casa, y menos horas que lo que les tomaría, trabajar un trabajo normal, sin embargo, toma su tiempo, y al inicio cuesta ver esos resultados, y ahí es donde muchos desisten, ok, entonces, quédense aquí, sean constantes, no se rindan, y lo más importante es, seguir aprendiendo, nunca se queden con lo que ya saben, si algo les funciona, ataquen, esa, eso que les está funcionando, sean constantes, manténganse con ese método, calibren un poco, prueben cosas un poco distintas, pero siempre manténganse, con lo que les está funcionando, y bueno, dejemos esto por acá, por favor, les invito a darles un, a dar un like, un comentario, y a suscribirse a mi canal, por favor, es su forma de mostrar el agradecimiento, este, y bueno, dejemos esto por acá, y como siempre, ayudando a quien se quiera llevar, hasta luego.